¡Bote! ¡Bote yo! Sí, pues muy interesante, porque vamos a tener en principio un futbolista de ida y vuelta, como es Canales. Posicionalmente podemos situarlo en el doble pivote, junto con Guido, y si nos vamos a la pizarra táctica podremos ir desgranando, pero Canales nos da el estar en defensa y el estar al mismo tiempo cuando se robe el balón en ataque. Y eso es muy complicado para cualquier equipo al que se enfrente el Betis, porque la movilidad de Canales al final genera que haya esa distorsión a la hora de generar esas marcas individuales. Enfrente un centro del campo del Valencia con el doble pivote de Condovia y Bas, que después analizaremos en profundidad. Pero yéndonos al once, Joel Robles atrás, en la pareja de centrales con Sidney y Bartra, Alex Moreno en banda izquierda, Emerson en la derecha, que es una magnífica noticia para la forma de jugar del Betis. Emerson es muy profundo y tiene un buen índice de asistencia por partido. Doble pivote con Canales y Guido Rodríguez, en principio en paralelo. Tello en la izquierda, Joaquín en la derecha, pueden cambiarse porque también el Valencia en los laterales, luego lo analizaremos en profundidad, pero tiene también esa profundidad con Gallas en el lateral izquierdo. Así que lo mismo Tello y Joaquín pueden intercambiar posiciones. Fekir con libertad absoluta de movimientos y arriba Tony Sanabria. Pero en ataque, y aquí estará la primera de las posibilidades tácticas, si Guido Rodríguez se posiciona como pivote defensivo, el Betis puede proyectarse con un 4-1-4-1. En definitiva, más profundidad por los costados, eso generaría más ayuda tanto en derecha como en izquierda. Y también la otra alternativa de posicionar junto a Tony Sanabria en una auténtica doble pareja versátil, con Fekir y el propio Tony, en el 4-1-3-2. Esta fórmula, el 4-1-3-2, también puede generar muchos problemas ante un doble pivote del Valencia muy sólido. Vamos a retomar. ¡Gracias!